bienvenidos a este su canal en tierra ajena yo soy andrea gd vengo del futuro ok no bueno un poquito sí pero antes de que piensen que estoy un poquito les voy a empezar a contar por qué es que les digo que vengo del futuro pues bueno como ya todos ustedes saben ya estoy aquí en lyon y estoy habitando aquí en francia y la verdad es que me han pasado muchas pero muchas pero muchísimas cosas entonces yo me prometí que les documentaría todo todo bueno casi todo el chiste es que desde que llegué la verdad es que les tengo varios vídeos pendientes pero pues no he tenido tiempo de ponerme al día existen de acá de acá tengo mucho material y la verdad es que ya se me han estado pasando los días tanto así que mi cabello ha crecido muchísimo entonces la andrea del futuro con el cabello más largo les va a mostrar cómo nos fue en nuestro primer día aquí en francia cuando llegamos pero también les voy a mostrar si fue más fácil o más difícil encontrar departamento aquí en francia y les voy a demostrar todo el proceso que hicimos les voy a enseñar uno de los departamentos que visitamos así que si quieren disfrutar de esta hazaña yo les recomiendo que vayan por un cafecito un tecito una conchita un pan y citó se pongan a gusto y ahora sí comenzamos ok lo primerísimo que hicimos de hecho desde antes de llegar a esta ciudad fue tratar de encontrar departamentos fue un poquito difícil porque al igual que en alemania no conociamos a nadie que viviera en esta ciudad que fuera conocido que nos diera sugerencias etcétera y pues entonces recurrimos a nuestro grandioso amigo el internet y encontramos un sitio en verdad muy pero muy bueno donde buscar buscamos en el sitio le bon cuan o como se puede decir en español el buen rincón aquí podrás encontrar diversas categorías en donde encontrarás muchísimas cosas desde teléfonos celulares hasta automóviles pasando por departamentos hasta obtener un empleo nosotros colocamos toda la información que nos pedía la ciudad donde íbamos a vivir la zona que queríamos los precios en fin todos los detalles que ellos nos pedían para poder filtrar muchísimo más fácil la información y tener solamente los departamentos que en verdad nos convinieran a nosotros la verdad es que había muchísimas ofertas pero ya cuando llamabas o mandabas mensaje no todos contestaban o no era lo que esperabas así que digamos que de 20 posibles por ejemplo llamamos a 5 solamente y tuvimos solamente cita en 3 nuestra primera comida en león entonces nuestro primer platillo del día es un quiche laurent que yo lo había comido pero no aquí en francia y ahorita que le di la primera mordida está súper 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 suavecito está hasta calientito está saliendo el humo de aquí es como con huevito con harina la base es como con harina huevito y tiene como jamón me parece y queso está bien bueno está súper 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 suave no está lleno de masa bien miren la consistencia nada más es más como huevito muy bueno y nuestro segundo platillo me dicen que se llama fugaz o algo así este es un especie de pan pero la verdad es que es un pan muy muy suave si ven estaba súper grande pero vean es súper suave si lo pechurro está súper suave tiene quesito tiene aceitunas algunas hierbitas este bueno aquí nos dieron unos cubiertos pero la verdad yo soy un poco salvaje y no tenemos mucho tiempo así que lo voy a arrancar tal cual y lo voy a probar está muy 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 pero muy suave se parece al pan que no me salió en el tutorial está muy bueno y con la aceituna también está muy muy rico vamos en camino a visitar el primer departamento este o sea recién llegamos recién comimos recién vamos a visitar el primer departamento y pues vamos a ver qué tal nos va estamos buscando cuál es el número de hecho vamos a visitar el primer departamento y y ah 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 y ah 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 hola les cuento que ya regresamos este después de este gran día de bienvenida en lyon este estuvo un poquito pesado porque desde la mañana salimos este de la ciudad donde estábamos hasta aquí entonces viajamos veníamos con maletas había muchísima gente este en la terminal porque como es el primer fin de semana de vacaciones esperen creo que se escuchan mucho los cables ok sí les decía ya cerró la ventana es el primer fin de semana de vacaciones entonces la gente está como desesperada por salir hay muchísima gente en la estación en las calles bueno como pudieron ver estaba lloviendo pero pues ahorita el clima está súper bien entonces hay muchísima gente en la calle después de que ya llegamos este como ya era un poquito tarde pues tratamos de buscar algo de comida porque no habíamos comido más que el pequeño desayuno de la mañana y pues bueno ya encontramos una panadería que bueno vieron las fotos está delicioso posteriormente hicimos las visitas de las citas que ya teníamos para ver los departamentos este pudieron ver que les grabé el de uno tuve la oportunidad la verdad es que lo hice muy de escondidas entonces a lo mejor no es mucho pero pues intenté darles un poquito de material para que se imaginaran cómo estuvo nuestra visita las visitas nos fue creo que bien este la verdad es que no sabíamos que esperar después de frankfurt pero creo que sí fue muy diferente muy diferente perdón ya después de que hicimos las visitas dijimos no bueno vamos a caminar un poquito a ver el terreno a ver con qué nos encontramos o sea turisteando totalmente nos dimos un paseo la verdad es que no vimos este todo porque es muy 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 grande pero la verdad sí vimos muchísimas cosas ya por último este fuimos a hacer las compras porque pues no teníamos nada de comida y aquí donde nos vamos a quedar pues teníamos que preparar algo para la semana entonces hicimos algunas pequeñas compras rápidas ahorita son las 7 de la noche y este pues ya estamos súper 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 cansados la verdad las maletas están sin desempacar o sea ahorita es todo un caos aquí pero bueno ya lo iremos acomodando poco a poco bueno y como ya se dieron cuenta pues claramente no estoy en un lugar que conocen rentamos un airbnb para poder estar aquí una semana en lo que encontrábamos el nuevo departamento porque pues no tenemos departamento este nosotros queríamos como intentar verlo así como físicamente y no rentarlo o pagarlo online entonces bueno nos dimos ese tiempo y por eso decidimos rentar un airbnb la verdad es que no es como el gran lujo este no pensaba hacerles como el tour porque pues no es como la gran cosa realmente la verdad es que buscamos algo muy práctico muy barato y que estuviera cerca de la zona donde queríamos estar para que pues pudiéramos ir rápido a las citas que teníamos pero como yo sé que les gusta el chisme igual que a mí sí les voy a enseñar dónde nos vamos a quedar a vivir esta semana ok ahí les va el tour pero la verdad es que no esperen mucho este yo les dije que es algo como chiquito muy práctico muy de momento en este momento estoy pegada en la puerta y bueno digamos que hay como una especie de un metro hasta este mueblecito que ven aquí pero pues con la cámara se ve más cerca aquí está el interfón pues este mueblecito que nos dijeron que tenía como cositas para cocinar y demás algunos vasos pues cositas que se pueden usar del día a día acá pues otro pequeño mueblecito como pueden ver el baño el bote de basura un microondas algunos trastecitos cubiertos y la cocina es una pequeña cocinita pero bueno tiene lo necesario para lavar los trastes tiene parrillita unos muebles con un mueble un pequeño refri de este lado está todo el tiradero aquí las compras que hicimos que son algunas pequeñas cosas las maletas que todavía no están vacías y bueno aquí está la cama y directamente una ventana eso está muy bien la verdad es que al menos hay ventilación entra la luz también tenemos un pequeño ventilador que está también muy 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 bien porque pues si hace un poco de calor e inclusive hay como una tele entonces pues está bien no sé si la vamos a usar pero pues hay una tele y de este lado ah bueno en caso de frío pues está como el calentador una lámpara y de este lado está el closet que está también muy bien porque pues si nos caben muy bien las cosas entonces como ven pues no es muy grande pero para el momento y para lo que queremos está perfecto no he acordado de decirles pero también hicimos muchos trámites que son como de que cuando llegas a un nuevo país pero bueno ya les estaré contando que fue todo lo que hicimos este la verdad es que el día se me ha hecho eterno y todavía queda pero pues por lo menos ya hicimos muchísimas cosas fuimos muy pero muy productivos voy a tratar de mantenerlos al pendiente de todo lo que vaya pasando en el día a día porque creo que los primeros días en un nuevo país pasan muchísimas muchísimas cosas entonces voy a intentar documentar toda esta información la verdad es que a veces me cuesta un poquito de trabajo sobre todo y en la mañana yo les quería grabar desde el momento en que salimos de la casa con las maletas y todo pero fue muy difícil o sea las manos estaban completamente ocupadas en el tren en todo momento estuvo muy pero muy muy difícil pero bueno este lo demás voy a tratar en verdad voy a intentar de documentarlo que más que más les puedo decir este recibimos una noticia bueno que más les puedo decir al momento no sé hicimos muchísimas cosas este tengo algunas primeras impresiones con respecto a Lyon pero ya les iré comentando en estos días en lo que aclaro bien mis ideas por el momento me despido ya saben todos ustedes que yo soy André GV una mexicana viviendo en tierra ajena y pues hasta la próxima y como no hay saludo de despedida bueno ya recibimos la noticia por el momento no les puedo decir de qué se trata exactamente pero tiene que ver con los departamentos lo que puedo decir es que no fue ni una mala ni una buena noticia entonces bueno estamos como así pero como les digo les estaré contando en estos días porque sé que van a pasar muchísimas cosas más así que al momento esto es todo por el vídeo de hoy ya saben que yo soy André GV una mexicana viviendo en tierra ajena y si ustedes me lo permiten nos vemos más pronto de lo que se imaginan Bisuuu y 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